Este, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento. Este, le agradezco a Fernando Garaviz por haberme invitado al taller de Ciencia Ficción y Prespacio. Y este, aquí un momento que tengo que ver, aquí está el gobernador de Ciencia Ficción. A ver, este, ah sí, 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 porque pues quieres que no, pues también es como que un catavisador, ¿verdad? Que para escribir poesía que Monterrey es, bueno, que le estaba estudiando plegada, ¿no? Entonces, este, ahí como que se extraja, se ha hecho. Eh, bueno, aquí es, eh, ya sé, es que no, 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 espera, déjame, pongo el otro momento, ya, ahora sí. Es, o sea, es la diferencia entre los que escriben, este, cuestiones de otros temas a los que escriben Ciencia Ficción. Voy a leer unos así muy breves y a ver si, este, me da tiempo de leer otro, uno largo detalle. Este es viejo y se llama de la Tierra a la Luna. Bala de aire, bala de fuego, bala disuelta en la gravedad. Escuchamos un disparo o alarido de nacer del pequeño hijo del rayo. Vamos dejando este mundo sofocante para asfixiarnos de polvo lunar, de luz que nace entre nuestros ojos y en ellos. Bala que se evapora. Bien. Se llama Desambiguación. Yo morí en un universo paralelo. Ella murió en este. Nos encontramos los dos sobrantes, pero ella extraña al otro yo y yo extraño a la otra ella. Sí hay un portal, pero es solo de ida, hacia el universo de los muertos. Yo morí en un universo paralelo, ella murió en este. Y ahora vengo como un fantasma, aunque soy mucho menos que él. Este se llama Binario. La nada se fracturó. Se dividió en ti y en mí. Nos fuimos separando entre indefiniciones, entre cambios de estados de ánimo y de la materia. Nacieron los cantares de nostalgia, los murmullos interminables. Los ritos que dividían más y más los cielos y los abismos. Que nos separan como se separan como se separa la mujer de su largo lamento. Se alejan, parecen desvanecerse. Los silencios se suman, se condensan. Las caricias son breves. En general tratamos de no mirarnos a los ojos, aunque te veo enredada en misteriosas baladas, notas musicales, recuerdos. Tu mirada es fija, pero lejana. Tu cara buscando la luz. Me quieres decir algo, una idea que habías roto por un instante en el que todo se hace relativo. Y no sé si tú eres el orden o el caos, si tú eres la noche eterna o si la luz manará de tu voz. Corres, tratando de alcanzar el universo que se expande. Aplastas la hierba con tus pies desnudos. Me miras y te ríes feliz, como en cámara lenta. Te desvaneces y yo también lo hago. Este se llama Cadenas. Recombinar mi secuencia. Nutrirme de átomos dispersos, como un rostro que nace de la arena. Si solo fuera yo, no este mar que devora cielos, que vomita mal. El movimiento, las olas. No los pude evitar. Mis brazos son cortos y mi cuerpo ligero. Cuando alguien distraído nos vio en forma de llamas, no nos tocó. Voy a leer este poema, un poema largo, que se llama Inorgánico. La luz atraviesa mi piel. La disuelve como ser atrapada en mi puño largo rato. Se derriten mis pensamientos, recorren mis recuerdos, que son como un amasijo hecho de dos siglos, el de mi vida y el de Ariadna. Mi vista fija hacia la infinita oscuridad, del mosaico y su textura, hacia todas las historias, de ese orificio que se abre hacia un vector que solo existe en mi mirada. Reflejo. Abro una pequeña caja de música. Los sonidos se van difuminando en el ambiente. La mano se doblega ante su peso que va en aumento. En aumento conforme se llena de memoria. Mis ojos comienzan a vibrar como vidrio ante la voz aguda, como agua ante el espíritu, ante el vago. Tus ojos se encienden, iluminan los huecos, los intersticios, y tratas de cubrir tu piel. Tu desnudez de material corroído se asoma entre tus dedos. Vuelas a la timidez con ellos, pero solo logras desgarrar un poco más tus articulaciones. Estamos atados, tan atados. Nuestras venas y ramificaciones de distintas clases se extienden hacia nuestros espíritus y los manipulan. En el horizonte no importa ya su línea, sino el espejo clavado en la tierra, abstraído en cada parte. Esa superficie que nos aleja los unos a los otros. Mis sensores no enfocarán tu mirada hasta que muera el reflejo y se disuelvan los rastros que dejan nuestras manos. Soy mecanismos que siguen su destino, cumplen con la función establecida. Mi corazón sigue batiendo como un reloj imperfecto. Mi brazo derecho ha aprendido a confeccionar más cosas que el izquierdo y que los sueños. Yo también podría ser hueco, tal como tú, si pudiera dar una vida por un sueño imposible, si me convirtiera en carne de cañón de una causa noble. Pero no estoy vacío, sino lleno de herramientas. Cada una sirve para algo, y cada algo fue creado para cada una. Mi alma resulta ser el único inconveniente. Como un necesario lastre fue atada en mi espalda. Fue estirada, adaptada, moldeada, metida con calzadores donde fue necesario, pues cuento ya con muy poco espacio. La configuración cambia, se renueva cada día. Debo analizarla, la aprovecho, mientras disimulo que el ritmo al que respiro no transmutará de un momento a otro, aunque todo depende de las circunstancias. Mis brazos se están desprendiendo poco a poco, quizás le hacen falta a unos ajustes, pero nadie se debe enterar. Mi mirada está lejos del espejo, hay distancias que no se deben recorrer, y menos cuando las emboscadas de la memoria, los falsos recuerdos que mandé a pedir, nos quiten el tiempo que nos restaba del día. Sí, sé que se... Sí, se nos termina el tiempo. No sé si soy en parte humano, pero sé que la noche no puede ser eterna, porque la noche es un cero, y lo que se aproxima es el vacío. Vas naciendo de lo absoluto, tu sangre va llenando tus venas. Debes obligarte ante tu forma, a tu programación, a tu instinto. Hilos de acero nacen de tu piel y recorren la distancia hacia la nada. Solo puedes mover tus ojos por el momento. Vida inorgánica, pupilas que se abren como retorneos de flores. Los apuntas hacia mí. No puedo comprender aquello que trata de decirme tu mirada. Mi piel es inestable a su contacto. Quisiera haber sido yo quien programara tu voz, tus anhelos y deseos. La pared dura, rasposa, tiene escritos los movimientos que debemos hacer por nuestras manos. Debemos permanecer unidos, unidos a su textura y a su temperatura, y la sangre que obtiene de la piel. Esa que se pinta en cada movimiento forma una mancha, una gruesa línea que nos une. Comer el alma, reflejo. Quieres cubrir con tu mano cada partícula de aire que desordena tus cabellos. Tenemos la misma compulsión, las mismas posturas en la boca, crean sonrisas irónicas y muecas asesinas. Una gota de tu sangre en la coronilla de tu cabeza se transforma en otro hilo más. Tengo un pedazo de mi alma anclada a mí por un tatuaje en la mano derecha. Arranco con ella otro pedazo más de mi frente. Me es posible configurarte. Tengo varias opciones. Cabello castaño rizado, piel color melón. Cabello anaranjado, piel color hueso. Cabello corto negro, piel color rosa. Cabello negro liso agujereando tus hombros. Yo también me configuro. No sé si debo ser eterno o efímero. Humo, carne, verso o luz estelar.